atravesaba problemas de salud tras haber padecido COVID-19. Este sábado 24 de febrero, en medio de la difícil situación de salud que enfrenta el conductor de Ventaneando, Daniel Bisoño, se confirmó el lamentable fallecimiento de su madre, Araceli. En TV Notas te confirmamos el deceso de la progenitora del presentador, quien ha estado hospitalizado por varios días luchando contra una grave infección pulmonar, la cual lo mantuvo intubado y en coma por varios días. Ante la triste noticia, Patti Chapoy expresó su pesar ante la situación. Este ha sido uno de los fines de semana más difíciles y tristes en la historia de nuestro programa, debido a la inesperada partida de Araceli Bisoño, madre de nuestro querido Daniel Bisoño, quien sigue hospitalizado y tratando de recuperarse de una infección en los pulmones. Comentó. Asimismo, explicó la causa de la muerte de la madre de Daniel Bisoño y afirmó que Araceli Bisoño atravesaba problemas de salud tras haber padecido COVID-19, enfermedad que contrajo en dos ocasiones. Doña Araceli Bisoño fue ingresada al hospital la madrugada de este viernes debido a una infección generalizada que lamentablemente no pudo superar, declaró Chapoy en su cuenta de X. Esta lamentable noticia sobre el fallecimiento de la madre de Daniel Bisoño fue un golpe duro tanto para él como para todos los que lo rodean. De igual manera, esperamos que encuentre la fuerza necesaria para sobrellevar este momento tan difícil. Nuestros pensamientos y condolencias están con él y su familia en estos momentos tan complicados para ellos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que la experiencia de Daniel Bisoño con la enfermedad de su madre y su propia batalla contra la infección pulmonar cambiará de alguna manera su perspectiva sobre la vida y su salud? Entre otros temas, Christian Chávez y Christopher llegaron con sus aires de divos a Premios Lo Nuestro. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Suscríbete al canal!